¡PREPÁRATE! Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Silver Extremo y hoy te haré un test de Dragon Ball nivel fácil para saber qué tan fan eres de este gran anime. Son 10 preguntas y tienes 10 segundos para responder. Cada respuesta correcta vale 10 puntos. ¡PREPÁRATE! ¡Y COMENZAMOS! 1. ¿Quién escribió e ilustró el manga de Dragon Ball? A. Minoru Akazaki B. Akira Toriyama C. Daisuke Nishu La respuesta es... D. Akira Toriyama D. Akira Toriyama La respuesta es... Y a Krilin, a. el maestro Bu, b. el maestro Haposai, c. el maestro Roshi. La respuesta es, c. el maestro Roshi. 3. ¿Cómo se llama la tortuga del maestro Roshi? A. Toto, b. Umigame, c. kami. 4. ¿Cómo se llama la casa donde vive el maestro Roshi? A. La casa Black, b. La casa Blanca, c. La casa Kame House. 5. ¿Cómo se llama la tortuga del maestro Roshi? La respuesta es, c. la casa Kame House. 5. ¿Qué número de esfera del dragón le dejó a Goku, su abuelito? A. La número 4, b. La número 6, c. La número 2. 6. ¿Qué fue lo que le regaló el maestro Roshi? La respuesta es, a. la número 4. 6. ¿Qué fue lo que le regaló el maestro Roshi a Goku por ayudar a Umigame? A. Una esfera del dragón, b. Comida, c. La nube voladora. 7. ¿Cómo se llama el cerdito que pueda convertirse en cualquier cosa o persona? A. Kame, b. Olong, c. Teo. 8. ¿Qué fue lo que le regaló el maestro Roshi? La respuesta es, b. Olong. 8. ¿Cómo se llama la compañía que dirige el papá de Bulma? A. Corporación Inc. B. Corporación Cápsula. C. Corporación Umbrella. 9. ¿Qué fue lo que le regaló el maestro Roshi? La respuesta es, b. Corporación Cápsula. 9. ¿Qué guerrero posee tres ojos? A. Tenshinhan, b. Tau Pai Pai, c. Chaos. 10. ¿Qué es lo que le regaló el maestro Roshi? La respuesta es, b. A. Tenshinhan. 10. ¿Cómo se llama el dragón que concede deseos cuando se reúnen todas las esferas del dragón? A. Popo, b. Shenlong, c. Bora. 10. ¿Qué es lo que le regaló el maestro Roshi? La respuesta es, b. Shenlong. 10. ¿Qué es lo que le regaló el maestro Roshi? Resultados. 10. ¿Qué es lo que le regaló el maestro Roshi? Si obtuviste de 10 a 30, eres principiante. Muy seguramente acabas de conocer Dragon Ball. Si obtuviste de 40 a 70, eres fan de Dragon Ball, pero aún se te pasan algunas cosas. 10. ¿Qué es lo que le regaló el maestro Roshi? Si obtuviste de 80 a 100, eres un super fan. No se te escapa nada. Tienes un amplio conocimiento de Dragon Ball. Se nota que te gusta mucho. Déjame tus comentarios. ¿Cuáles fueron tus resultados? Dale like al video. Suscríbete al canal. Que tengas un excelente día. Y gracias por visitarme.